La Biscoteca 2 Pa' que te lo vacile, charlatán El Dalmation, a lo mexicano Dalmo, Memo, Nel, Flu Marioso, Marioso, Sabe la cae con mucho flow y mucho dembow Bien caliente para las nenas, para Diego y Caerudia, tú sabes, mi son The Family, los tres pilares ¿Quién más? Móvese, Bum, Bum, Mama Móvese, Bum, Bum, Mama Móvese, Bum, Bum, Móvese, Bum, Bum, Bum Móvese, Bum, 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 Bum Móvese, Bum, Bum, Mama Móvese, Bum, 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 Móvese, Bum, Bum, Bum Bájalo, púzalo, sienta, no me dejan aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Bájalo, púzalo, sienta, no me dejan aquí mamá Te quiero ver vibrar, tu cuerpo acariciar Le acaricio, echa me acaricia Pongo la noticia que hay, que le envicia Le acaricio, echa me acaricia Pongo la noticia que hay, que le envicia Le costalla, la casa no falla Sé lo que tú quieres, solo tengo la batalla Le costalla, tu cuerpo en la playa Sé lo que tú quieres, solo tengo la batalla Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a hacer sudar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciar Dale, ponte suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, ponte suelta y no lo pienses más Que tú quieres conmigo, lo siento No te pare que nos vamos local, pero bien relajo Tu cuerpo, dale, ponte suelta y no lo pienses más Que tú quieres conmigo, lo siento No te pare que nos vamos local, pero bien relajo Mueve tu cuerpo, dale, ponte suelta y no lo pienses más What's up, mejor, shut up, yo Esta es la función perfecta y lo aclaman Come on, come on, chaman, chaman Le doy, yo te más sofista, llego al exorcismo Aunque la mando, yo estoy pasando lista, le doy Ella dice, ha, le doy, ella dice, ha What's up, trap, what's up, trap Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a asesuar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Quiero una noche contigo, mamá La temperatura nos va a asesuar Te quiero tocar, tu cuerpo acariciado Dale, ponte, suelta y no lo pienses más Mueve tu cuerpo, dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajo tu cuerpo Dale, chula, motiva el movimiento Que tú quieres conmigo, lo siento No te pares que nos vamos a locar Pero bien relajo Móvese, bumbum, mamá Móvese, bumbum, mamá Móvese, bumbum, mamá Ea, ea, muevese, mama Ea, ea, muevese, muevese, muevese Muevese, muevese, muevese DJ V, GSI, somos la fusión perfecta Perfecta, mi familia, nuestra clara, presenta la excelencia La firma de la vida I love you But I gotta stay My morals got me on my knees I'm making please stop playing games I don't know what this is But you got me just like you knew you would I don't know what you do But you do it well I'm under your spell Yeah, yeah Cause I'm begging you for love Cause you don't just buy the world You mean a bit more than I'm asking for But I just don't like to ask me I'm begging you for love Cause there's nothing in this world You got me begging you for mercy You got me begging you for mercy Why won't you release me? Why won't you release me? Why won't you release me? I said Release me Now you think that I will be something on the side But you got to understand that I need a man who can take my hands Yes, I do I don't know what this is But you got me just like you knew you would I don't know what you do But you do it well I'm under your spell ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!